Este año se expande de costa a costa. Más de 600 estudiantes y personal de dos universidades de Los Ángeles fueron puestos en cuarentena luego que la ciudad reportara un nuevo brote de la enfermedad. En California, el número de casos se elevó a 38 en lo que va del año. La situación es peor todavía en otros estados. Los mayores brotes hasta el momento se han reportado en Nueva York y en Washington, pero los casos abarcan todo el país. Son un total de 695 en 22 estados. Según las autoridades, la mayoría de las personas contagiadas no estaban vacunadas. María Paula Ochoa nos cuenta las medidas que están tomando en California para tratar de frenar esta epidemia. El miedo al sarampión se apodera de dos universidades de Los Ángeles, Cal State y UCLA. Al recibir información de que alguien con la enfermedad estuvo en el campus, Alfonso, tomó medidas. Le pregunté a mi mamá, le mandé un mensaje de texto de lo que ha pasado y de volada ya voy a chequear las vacunas y ya estoy vacunado. Pero cientos de estudiantes y maestros de ambas escuelas no han probado ser inmunes al sarampión y los directivos los mantuvieron en cuarentena alejándolos de la comunidad estudiantil para evitar el contagio. Nos han mandado un mensaje de cómo prevenir. Y si alguien ha estado en contacto con alguien que tiene sarampión, tiene sarampión, ir al médico. Para evaluar si corren riesgos de adquirir la enfermedad. Documentar que sí tuvieron la vacuna o que si no la tuvieron, checar por medio de sangre si tienen o no tienen anticuerpos que lo estén defendiendo ellos. Según el comunicado de Cal State, el pasado 11 de abril, una persona con la enfermedad pasó varias horas aquí en la biblioteca principal exponiendo a cientos a contagiarse con sarampión. Me preocupo un poco porque puede ser que estudiantes se enfermaron y que otros están contaminados con la enfermedad. La epidemia de sarampión ya ha llegado a otros lugares de la ciudad como el aeropuerto. Las autoridades reportaron cinco casos en el condado relacionados a viajes internacionales. Tarda siete a veintiún días después que una persona ha estado en contacto con alguien con sarampión y piensan que con los días surgirán más personas enfermas o en peligro de contagio. En Los Ángeles, María Paula...